Una mujer fue la primera víctima de homicidio del año en el municipio de Nariño. La víctima fue identificada como Karen Incapié, de 24 años de edad. Informaron las autoridades de esta localidad que la muerte de la joven estaría presuntamente relacionada con un tema pasional. El pasado domingo en horas de la noche en el sector de San Antonio, en vía pública, una mujer resulta impactada con arma de fuego, ocasionándole la muerte. Este lamentable hecho es también materia de investigación y entre las versiones que más cobra fuerza para la policía judicial, el hecho estaría relacionado con un crimen pasional. Esperamos de las autoridades competentes la diligencia y prontitud en las investigaciones que nos permita el esclarecimiento de estos hechos. Y de paso, rechazamos contundentemente cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Según los informes preliminares, la joven se encontraba en la calle cuando fue abordada por individuos armados que le dispararon en repetidas ocasiones, quitándole la vida. La víctima además era madre de dos menores. Recordemos que justamente la semana pasada hubo un consejo de seguridad con la gobernación para la zona páramo. Con estos casos, el oriente acumula 59 muertes violentas en lo que va del 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!